Hola Alfredo, pues si ahora estamos en una exposición y en otra exposición, hemos venido al Museo Doña Paquita a conocer la obra invitada de este mes, una obra de Joaquín Sorolla y quién mejor para hablarnos de ella que Juan Manuel Martín. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, una obra que ha llegado hoy, ¿no? No, llegó la semana pasada, lo que no recuerdo si fue el jueves, el viernes, cuando la expusimos porque realmente en el museo llevaba ya un poquito más de tiempo, desde que el coleccionista Manuel Alonso, que es el propietario, pues nos lo envió desde Madrid a adquirirlo porque él vive en Alemania y nos dejó custodios de la obra y bueno, casi que sin consultarse lo decidimos que la disfrutasen todos los almerienses, que yo creo que es lo que mejor que se pueda hacer con una obra de arte. ¿Qué supone tener una obra de Sorolla aquí en Almería? Bueno, pues un lujo. Ya tenemos otra en Almería, que es la que está en el Museo Ibáñez de Lula del Río, la Condesa de Albox, un retrato magnífico de 1905, pero en este caso los almerienses, en nuestra ciudad, sin tener que desplazarse, tienen la oportunidad de disfrutar de un cuadro de 1900, el mismo año que a Sorolla le van a dar el gran premio en la exposición internacional de París, y una obra donde Sorolla se muestra como un retratista magnífico, como va a ser casi a lo largo de toda su carrera, pero ya en esos inicios en los que comienza a trabajar el retrato como algo habitual. Normalmente siempre conocemos a Sorolla por su escena de playa, por sus escenas costumbristas, sin embargo Sorolla fue uno de los retratistas más demandados por la alta sociedad española y sobre todo la gran burguesía madrileña de aquel tiempo. Y es que hay que recordar que Sorolla cobraba por un cuadro de este tipo, allá por 1900, 1905, del orden de las 5.000, 6.000 pesetas. En este caso no cobró nada, porque a quien retrató fue al padre de su cuñado, Luis Moscardó, persona a la cual le tenía un afecto enorme, de hecho en la dedicatoria pone a mi hermano Luis. Sorolla lo que tenía era una hermana, no tuvo ningún hermano, al final lo que nos habla un poco es de esa relación tan íntima que mantuvo sobre todo con la familia de su mujer, de Crotilde, que fue la que tomó como familia propia, ya que Sorolla, bueno, desde los dos años se quedó sin padre, y tuvo una vida un poco azarosa, aunque bastante buena, gracias a los tíos que lo acogieron. Bueno, pues muchísimas gracias Juan Manuel, ¿hasta cuándo podemos visitarla? Pues si no lo miro no me acuerdo, hasta el 25 de abril, disculpad. Vamos a tener sobre todo la Semana Santa para poder disfrutar de ella, y bueno, todavía queda mucho tiempo para poder venir y disfrutar de una obra de este calibre y de este calado. Pues muchísimas gracias de nuevo. Gracias a vosotros. Bueno, Alfredo, te queda tiempo para visitar la obra, ¿eh? Estaba mirando el reloj para ver si llegaba, pero bueno, lo mejor es que el día que vayamos a ver la exposición de alforeros, antes nos pasamos por la casa de Doña Vaquita. Mónica, muchas gracias, hasta mañana. Cuídate. Así, hasta mañana, Alfredo. Hasta luego. Gracias.